Ahora sí, bienvenidos todos. Gracias por dedicar un tiempo de su día para estar aquí y acompañarnos. Ahora ya veo a Mayra y... ¡Hola! ¡Oh, míralme! ¿Cómo estás, Mayra? Bien, bien. ¿Y tú? Siempre la primera es un poco... pero ya después uno se acostumbra. Sí. ¿Cómo estás, bella? Bueno, bellísima. ¡Qué bellos! ¡Qué bellos esos mandanas que tienes allí! Gracias. Esos son mis otros hijitos. ¡Ay! Tengo bastante ya. Para los que no conocen a Mayra, es una venezolana nacida en... Puerto la Cruz, Venezuela. ¡Ah, Puerto la Cruz! En el país de Banzuate, ¿sí? Pero tú vives allí todavía. Sí, todavía estoy aquí. O sea, toda tu vida has estado en el mismo lugar. No sé cómo se siente. Sí, salgo y entro, pero... Porque en mi caso nos mudábamos tantos que... ¡Ah, bueno! Tenemos algo en común. Me mudo mucho, pero aquí mismo. ¡Ah, bueno! Pero estás allí. Ahora cuéntanos de ti, para que te conozcan, May. Sé que haces mandalas y conozco el trabajo que has hecho sobre franelas, camisetas. Pero me imagino que no es lo único que haces. Entonces, ¿cuándo tú comenzaste con todo esto? ¿Desde qué momento de tu vida despertó el arte en ti? ¡Guau! Mira, el pintar viene desde niña, desde pequeña. Nací con unos hermanos pintores, dibujantes. Nunca estudiaron eso. O sea, viene como un don que viene más bien viajando. Tengo incluso primos por parte de papá que no conozco. Y sé que hacen, bueno, unos trabajos espectaculares. Incluso en edificios, cosas así bien significativas. Y, bueno, creo que más bien es eso. Es como un don que hemos desarrollado cada quien a su manera, ¿no? Y yo, bueno... La familia era artista. Sí, mi mamá hacía un trabajo bien como ingenuo. Embordado, dibujos. Muy lindo. Un estilo bien particular. Entonces, tengo esa duda. ¿De dónde viene? No, viene de los dos lados. Viene de la parte paterna y viene de la parte materna. Son dos artistas que se unieron ahí. Y siempre, desde niña... Hubo un momento de tu vida en particular donde dijiste, ¿Voy a hacer esto? ¿Cómo me voy a dedicar más tiempo a esto? Bueno, cuando niña siempre participaba en exposiciones, en concursos. Siempre estuve ligada a esa parte creativa. Ya después, cuando ya adulta, se me presentó la oportunidad de trabajar en una empresa que tenía un programa infantil. que era música y artes plásticas. Y hicieron un llamado a artistas y todo eso. Y yo dije, bueno, yo soy artista natural. Claro. Y presenté mi prueba y quedé seleccionada. Entre las dos músicos y artistas, yo entré para el turno de la tarde. Con ellos tuve cinco años trabajando allí. ¿En qué? ¿Hace cuándo? Eso, bueno, tiene bastante tiempo. Tenía yo como, ¿qué? Veinticinco años, algo así. Ah, pero ya eras, no eras una niña, ya eras una mujer. No, ya, sí. Ya pasaba a la casa universitaria. Ah, ¿tienes hijos? Sí, tengo un hijo. Ya tiene veintiún años. ¿Cómo se siente él con su mamá? Bueno, me imagino que debe sentirlo. Debe tener una madre artista. ¿Qué es? Me imagino que le hizo su mamá. Bueno, mi madre es pistola. Aunque me hiciera hippie. Hippie y bruja. Ay, bueno. Las dos cosas. Porque, bueno, sí, sí. Entre las dos cosas me manejo. Entre la parte brujística y la parte artística. Entonces soy una bruja artista. Claro. Sí. Oye, entonces. Dime, dime. Bueno, lo que me siento afortunada de que nunca he abandonado esa parte artística. Y lo es sanador, sanadora, porque me considero también que me he metido en esa parte. Lo fui descubriendo. Y entonces me siento afortunada de que durante toda mi vida me he expresado en lo que me gusta. Que no todos tienen esa fortuna. Sí, yo creo que más una fortuna es como una decisión. Porque sí se presentan otras oportunidades de hacer otras cosas. De proyectarte en otro sentido. De lograr otras cosas. Y tú dices, bueno, pero es que aquí estoy y me he expresado y soy yo misma, pues. En cambio, estar en una oficina metida y que se corte ese fluir natural de quien tú eres, o sea, te va a coartar tu propio ser, pues. Tu desarrollo personal. Y no he tomado el riesgo de tomar esas decisiones. Sí, también me imagino que fue bueno en tu caso que no eras la primera artista a nivel de las artes visuales, del dibujo, de la pintura en tu familia. Me imagino que esas personas que nacen en una familia que ninguno hace esto, y se quieren dedicar a esto, tal vez encuentren una resistencia más fuerte. No sé. ¿Has conocido casos artísticos? Exacto. Si supieras que sí. Hay gente que me ha dicho, Gonzalo, yo quisiera hacer las cosas que me gustan así como tú las haces, y no, y tienen que estar como encerrados en una profesión que les da mucho estatus, y más no les da plenitud, digamoslo así. Sí. Yo tengo la fortuna de que desde niña entraba, por ejemplo, al cuarto de mi hermano, y veía sus propios cuadros en su cuarto full así, entre el rock, que era lo que le gustaba, y sus propias creaciones, que hacían unas, unos obras con puros puntos, 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 usaba goticas de pintura, y de ahí salían figuras, bueno, fenomenales, ¿no? Y todas abstractas y todas locas, todo. Para mí eso empezó como a ser natural. Y si me preguntas de referentes para mí, mis referentes han sido, uno de mis referentes ha sido mi hermano, pues. Y no por irme hacia un estilo en particular, sino como que tengo esa libertad de expresarme a través de mis manos, pues. Esa es la otra pregunta que te quería hacer, si tenías una influencia de artistas específicos, pero ya estaban en tu familia, como lo acabas de explicar. Sí, exacto, sí. Entonces, ¿cómo te dicen aquí? Dicen que sigues tu instinto, jardín holístico. ¿Cómo? Jardín holístico dice que tú sigues tu instinto. Exacto. Exacto. Sí. Mi naturaleza. Ahora, una cosita que quería saber. Este, ya sabemos que a los 26, 27, estuviste en este, en este... Era un programa, un programa infantil, de arte y música. Yo no me imagino... De cinco años. Cuando habían concursos, habían exhibiciones de esa manera, tú te anotabas siempre, o te invitaban, o como... ¿Quién llegaba primero a ese punto? ¿Siempre estaba allí o...? ¿Me hablas de exposiciones o del...? Exposiciones, concursos, presentaciones... Donde había una oportunidad para los artistas mostrar su trabajo. Bueno, no mucho. No he sido así mucho de proyectarme así como tal, ¿no? Sí, he participado en muchas ferias. Bueno, participé. Ok. Ferias donde se daba a conocer como el arte nacional, que eran unas ferias nacionales que eran por Estado. Participé en muchas de ellas. También tuve mi época de orfebre, porque el de mi hijo es orfebre, entonces lo estudié con él y después, bueno, salió de allí nuestro amor y nuestro hijo, en nuestra relación. Ahorita no estamos juntos, pero eso fue como un regalo y también fue una época... Aprendí la orfebrería como tal. Es un arte, me parece que es un arte bien fuerte. Hay que ser bien empoderado para... Tuve... O sea, me encantó ese proceso. Lo solté también porque dije, bueno, yo quiero como algo más delicado para mí. Y fue bonito, lo viví, hice muchas cosas. También participé, me aceptaron una obra para participar en un evento nacional de orfebre y mi pieza entró allí. ¡Wow! Bueno, tengo varias cositas así. Se ve múltiples. Reparto todas en este momento. Sí, también fui ceramista también. ¡Caramba! Sí, sí. Oye, qué bueno. Hacía muchas piezas con barro, con grés. Ese estilo de crear, no de comprar un algo hecho y pintarlo, sino de crear la obra. Allí sí mis piezas fueron así como un poquito hacia la sensualidad y todo eso. Y todo suma, ¿no? Me imagino que cada técnica te da una experiencia, un conocimiento que te va moldeando como artista y a lo mejor te enseña a ver las cosas de otra manera. Sí, fíjate que ahorita que lo menciono, no lo había visto así, pero por ejemplo con la orfebrería, te ayuda a desarrollar, ¿cómo decir? La fuerza, porque ahí tienes que calar con una seguidita, trabajar con un martillo, con un cincel. O sea, trabajar con metales fuertes, que se ven más como un hombre para un trabajo o un oficio para hombres. Pero cuando la mujer lo hace, te das cuenta de que con tu delicadeza, a través de un metal que es tan fuerte, que tiene su fuerza, puedes crear algo con una propia personalidad, que puede ser muy femenino, muy delicado. En cambio con la cerámica, es ese fundir tus manos en el barro, dar la forma, o sea, te sientes creadora, te sientes que moldeas algo, ¿sabes? Sí. Es una sensación diferente. Y también cuando pintas es diferente. Cuando pintas, bueno, es como que tus dedos y tus manos es el pincel, porque todo lo que va fluyendo, que tienes adentro, empieza a fluir, y tus manos terminan siendo como el pincel. ¡Wow! Así como cuando haces un masaje, porque también trabajo esa parte. Entonces, lo mismo, es como tener el arte presente en todo, todo lo que haces. Todo, o sea, que tú manejas desde la parte más ruda, desde la ofebrería, hasta lo más sutil, y hasta masajes, o sea, te tocas varias áreas. entonces, cuando me preguntaste, si yo con chaleca, interesante, porque no lo había visto, así cada cosa me ha aportado algo. Me imagino, porque, por ejemplo, lo que es las formas, o las, las, la textura, como tú te das cuenta, no es solamente lo visual, también tienes otras sensaciones, que despiertas cuando estás trabajando. En el caso de la cerámica, tienes que tocar tanto el material, y con la ofebrería, tienes que hacer. no solo los olores. Ajá. Los olores. Cuando trabajas con la ofebrería, bueno, sientes el olor del fuego, de la textura de las piedras, que vas a aplicar en un anillo, en un engaste de un zarcillo, por ejemplo, la fortaleza, la maleabilidad del metal, con la arcilla, sientes el olor a tierra, sientes eso, te sientes una, ¿sabes? Con los colores, bueno, te sientes de todo. Es maravilloso. ¿Qué haces tú? Porque ya sabemos que tú pasaste por diferentes artes, artes del fuego, y en el momento, ¿cuándo comenzaste a ilustrar como tal? Que dijiste, voy a dedicarme exclusivamente a la pintura. ¿En qué etapa? Sí, cuando comencé, no recuerdo el año exacto, pero empecé a pintar ropa, era como las cosas que creaba y pintaba, tenían que ver con esa parte que estaba conociendo, como con esa parte holística, entonces empecé como a plasmarlo en lo que yo dibujaba, y bueno, a la gente le gustaba, y empecé a plasmarlo en tarnelas, en vestidos, en bandanas, en bolsos, e incluso llegué a hacer, hasta una exposición muy bonita, la hice en el centro donde trabajaba mucho, hace muchos años con las terapias holísticas, y allí hicimos una exposición, y bueno, fue bien, bien, bien retador a la vez, y bien agradable, pues, porque es atreverse, pues, eso lo, lo mantuve, en la medida de que hacía una u otras cosas, sí llegué a soltar lo que es la pintura en algún momento, después la retomé, y bueno. ¿Siempre estuviste allí como más, de todas las artes que experimentaste, esa fue la que, me imagino que con la que te conectaste a nivel? Sí, en realidad nunca he dejado de dibujar, o de mantenerme con alguna actividad creativa, porque pienso que para mí por lo menos, y creo que para todo ser, es importante expresarse, y la parte creativa, te da mucha, mucha libertad, puede ser escribiendo, no importa que no seas un gran escritor, pero te atreves a, hasta escribir lo mismo que, que tú sientes, y cuando te das cuenta, estás escribiendo un libro de amor, por ejemplo. Sí. Sí. Una pregunta, que te están haciendo aquí en el chat, que cuándo podrán ver todas esas maravillas, que haces aquí en Europa. Bueno, yo creo que pronto, porque, mi cuerpito, mi alma, me está haciendo como un llamado, sí, mira, muerte. Se está, se está reduciendo. Camina por allá, por las calles de París, incluso, ahorita tenía una, una música, de París, y me puse a bailar un poquito, así como para soltar la tensión, aunque no estaba muy tensa, pero me puse aquí como a danzar, así para, para meterme a tono. Claro. Sí. ¿Qué más dicen por acá? Déjame ver, revisar el chat. Haces, sales perfumadas, y jabones hermosos. También haces. Ah, bueno, es que, en mi parte creativa, he hecho muchas cosas, porque me gusta mucho aprender, aprender, incluso hubo alguien que me dijo una idea de mi vida, ¿para qué aprendes tantas cosas? ¿No hagas tantas cortas? ¿Para qué? Y yo he hecho jabones, sales, o sea, cosas para consentir el cuerpo, porque para mí, es muy bonito, darle la importancia, tanto el cuerpo físico, como lo que está dentro. Entonces, si me puedo consentir por dentro, por fuera, eso es mi marzo, y eso es, claro, quererme por completo. Y, no sabía, después nos tienes que enseñar, esas cosas, esas otras creaciones, aparte de los, de las pinturas, y las cosas que haces, con los vestidos, y la ropa, no sabía que hacías eso, menos mal que en el chat me lo están diciendo, una gran artista, con un corazón gigante, te dicen, que todo es hermoso, muy original, que haces cursos maravillosos, también haces cursos. Bueno, es que como te digo, como me he movido, en la parte artística, y la parte de sanación, la parte holística, por decirlo así, sé que tú me entiendes, he, he dado talleres de masaje, he dado talleres de mandalas, de, ¿y qué otra cosa? Bueno, durante mucho tiempo, cuando trabajé con los niños, le di muchos talleres a ellos, y allí, se empieza, se, se les da conocimiento, de todo tipo, en aquel momento, era hacer desde un títere, hasta hacer un papagayo, un papagayo es un volador, de esos que se hacen de papel, y uno los vuelan, para los niños, ¿volador? Sí, este, hasta pintar, pintarse ellos mismos, un papel grande, o vamos todos los niños, a pintar a uno de los niños, y le damos todas las características, esos años, para mí, fueron espectaculares, cuando trabajé con esos niños. Mira, por acá están diciendo, tu hermana, tu hermana dice, que también haces bisutería, y bolsos, Dios mío, ¿cuántas cosas más de Mayra? Bueno, porque cuando hice, esa parte de las exposiciones, claro, le hacía la bisutería, porque no hacía las piezas de orfebrería, como tal, porque allá no las hacía, Y cuando pinté, bueno, como te digo, pinté bolsos, pinté bandanas, pinté suéter, pinté falda, pinté vestido, de todo, o sea, una artista completa. Ahora, me imagino que tus ilustraciones, y el concepto, los diseños que haces, no son solo visuales, sino que tal vez haya un contenido allí, holístico, terapéutico, ¿qué hay detrás de eso? Cuéntanos, ¿qué le pones extra a tu trabajo? ¿Qué le pongo extra? Este, mira, a medida que, que como, descubierto, en mi búsqueda, espiritual, esas cositas, como las he ido, también plasmando, en lo que pinto, cada vez, ha sido más, como, más completo, cuando me formé, como consteladora, entonces, es como tomar conciencia, de qué es lo que estoy transmitiendo, con lo que estoy dibujando, o pintando, ¿entiendes? Porque es que, empiezas como, a auto observarte, qué es lo que estás pintando, entonces, ahorita, también estoy estudiando, algo de psicopintura, o psicodibujo, y entras más en conciencia, cuando ves, qué es lo que está pintando, el otro, o qué es lo que yo pinté, hace cinco años, o qué es lo que me quería decir, mi hijo, con aquello que pintó, cuando tenía ocho años, que para mí, ha sido, bueno, súper sorpresivo, o sea, que hay mensajes, más profundos, en lo que se ve, sí, sí, ahorita, bueno, estoy con los mandalas, que, ¿cómo es el trabajo, con los mandalas? Mira, es bien integrador, es lo que me he dado cuenta, porque puedes hacer un dibujo, en una hoja, muy libremente, pero, lo que yo he experimentado, en lo personal, es que cuando pintas, en el mandala, dibujar dentro del círculo, es como, es como que el círculo, fuera, un útero, prácticamente, es como que te sientes allí, contenido, protegido, para plasmar aquello, que, que tienes dentro, entonces, ya, esa forma, te da como, una contención, donde tú sientes, confianza, ¿ves? Sí. y a la vez, esa forma, geométrica, te da como, un enfoque, y te ayuda, como a sumergirte, en lo que estás haciendo, de hecho, bueno, tú puedes leer, en muchos, en muchos escritos, por allí, en muchos artículos, que los mandalas, son, meditaciones activas, y de hecho, es así, porque, te lleva, a estar, en el presente, te lleva a estar, en ese instante, que eres tú, el mandala, los colores, y el chacachaca, como puso en esta, una publicación, el chacachaca, del color, cuando suena, que terminas enamorándote, porque lo necesitas, ay, qué rico, chacachaca, chacachaca, es como parte, de tu meditación, claro, sí, en lo que comienza, ya se activa, el proceso meditativo, y allí, te quedas, conectado, sí, parece mentira, aunque, puede haber, mandalas, que ya están, prediseñados, que cuando los coloreas, no te sea agradable, o que te, te hagan emerger, algunas emociones, incómodas, y eso, de pronto, puede ser bueno, que es algo que tienes que sacar, o que también puedes escuchar tu cuerpo, y decir, no, mira hasta aquí, y no pinto más por hoy, o dejo el mandala hasta aquí. No sabías eso, o sea, que me imagino que la mayoría de la gente, que no tienen conocimiento, dicen, ay, un mandala, me divierto, solo es diversión, y relajación, y no siempre es así, me estás diciendo, que pueden hablar. sí, no, no, no siempre es así, porque, este, hay, también hay que tener conciencia, cuando, cuando diseñas el mandala, y eso, a medida que te metes, y a aprender sobre estas técnicas, este, te das cuenta, que, que es importante, pues, no es agarrar cualquier mandala, y pintarlo, y tampoco es diseñar cualquier cosa, y transmitirlo, ¿no? claro, todo tiene como, un porqué, una razón, sí, todo tiene un porqué, y una razón, pueden haber mandalas, este, con geometría sagrada, la geometría sagrada, tiene unas, es como, tiene una numerología, implícita, que te ayuda, a ciertas cosas, ¿eh? entonces, es, es lo, es algo que vas a transmitir allí, si lo quieres hacer, con una intención, bueno, tienes que trabajar, con esa intención, es un respeto al otro, pero también, y pero, qué complejo, porque entonces, también, en numerología, integrada en todo esto, por ahí, Catiusca, que le encanta, ella, aquí dice, eso le pasó, eso me pasó a mí, fíjate, dejé de pintar un mandala, porque lo que sentía, no me gustaba, entonces, la recomendación, es que los retomes, al día siguiente, o sea, cuando su, cuando su corazón lo diga, es que incluso, a mí me ha pasado, que he llegado, a comenzar un mandala, y de hecho, no me gusta, y no lo sigo, hay unos que los dejas así, sí, hay unos que los dejo así, y es más, yo tengo libros, que he comprado, cuando compraba los libros, porque ya hago lo mío, llegué a comprar libritos, ajenas, de, de, de mandalistas, que, que admiro bastante, y de repente, hay unos que están pintados, a la mitad, y no los seguí, hay unos que están pintados, con unos colores, que yo ni pensaba, pero ese era el color, que necesitaba en el momento, ¿sabes? Y de repente, no era, no era la mejor, sensación que sentía, cuando lo estaba pintando, pero allí, yo estaba también, descargando algo, wow, o sea que, entonces, cuando te dedicas a hacer, para las personas, que comienzan a hacer mandalas, es hacerlo, pero totalmente presentes, y sintiendo, las sensaciones, todo lo que están viviendo, a medida que los hacen, ¿no? ¿no es? como yo pensaba, que era solo, colorear y ya, no, es más, no, aunque bueno, si lo puede, las personas, sin conciencia, sin este conocimiento, de repente lo piden, pero está bien también, porque todo no es conocimiento, también es el disfrute, y todo eso, pero puede pasar, que aún, sin teniendo el conocimiento, te llega a pasar, que digas, wow, usted me está estresando, ok, entonces, ¿qué digo? bueno, es como cuando te vas a comer algo, si no te gusta, la dejas allí, porque te va a hacer rango, o que se llaman, interesante, no sabía esta parte, de los mandalas, y, pero no es solamente, los mandalas, me estabas diciendo, que hacías, que tenías otras cosas, aparte de los talleres, de mandalas, los cursos, bueno, sí, tengo algunos talleres, que, como organizado, según, como una, sinergia, que he hecho, con otras, con otras cosas, pues, por ejemplo, he tomado parte, de la, de la terapia sistémica, y tengo un taller, que se llama, ordenando el amor, es un taller, de cinco días, es fresco, lo hago, con mandalas, que, diseñé, con una geometría específica, geometría sagrada, en especial, que bello, y, sí, porque ellas, te van a transmitir algo, y ayudan como, a terminar de, reforzar, la parte, que yo les voy a transmitir, que es de los órdenes del amor, y los órdenes del amor, quiere decir, que tiene que ver, algo, con la constelación familiar, claro, no estoy haciendo allí, una constelación, para los que no saben, nada de esto, que, como es, que es, lo que haces, con los mandalas, y los órdenes del amor, porque, me imagino, que hay personas, que no tienen ni idea, sí, bueno, los órdenes del amor, tienen que ver, con este, estos movimientos, que su creador, Berghelinger, transmitió a la humanidad, tienen que ver, el mensaje implícito es, si no hay orden, por ejemplo, en una familia, o cualquier sistema, ya sea de empresa, de sociedad, no hay amor, o sea, primero, puede haber amor, pero con orden, o desorden, no funciona, entonces, tiene que haber, primero un orden, para que funcione el amor, entonces, por lo menos, en este taller, el enfoque va dirigido, a los padres, de los hijos, a los padres, entonces, una mirada, que da el participante, a través de los mandales, y la información, que yo les, les oí, dando, cómo, ver, a los padres, cómo, cómo ubicarse, en el lugar de hijos, porque a veces, están, ubicados, como si fueran, los papás, de sus papás, incluso a veces, hasta como si fueran, los abuelos, de sus padres, entonces, es como, llevarlo, poco a poco, a ubicarse, y ahí, la persona, se da cuenta, de muchas cosas, se da cuenta, de que sus padres, tuvieron una niñez, de que también, fueron niños, de que vinieron, sin un libro, específico, que le dijera, mira, vas a ser el papá, así, 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 o vas a escoger, a tu pareja, y así, así, para que tu hijo, tenga el mejor padre, o la mejor madre, ¿sabes? Entonces, lleva a la persona, a entender esos procesos, y entonces, lo hago, a través de los mandalas, con la geometría, acera, la geometría, acera, son unos, diseños, o patrones, bien, bien, profundos, son, profundos, son, algo, dedicados, para, para hacerlo, porque tienen que quedar, bien precisos, es un trabajo, bien, respetuoso, que se hace con eso. Qué bello, no sabía, o sea, es un trabajo, con, con, contenido allí, un trasfondo terapéutico, muy profundo, ¿no? Sí. ¿Tienes alguna anécdota, con alguna persona, que recuerdes, que te haya, dejado así como, o? Con respecto a, esto también, o, bueno, cada, cada quien, queda, sí, cada quien, queda con algún, aprendizaje allí, con alguna, así como, cuando te abren los ojitos, así, wow, me di cuenta de esto, entonces, siempre la persona, o te escribo al privado, te hace saber, algo que, en específico, que se pudo dar cuenta, porque eso, es darse cuenta, es dar una mirada, en profundidad. Y me imagino, todo lo que, se desencadena, después de, ya de darte cuenta, de algo. me imagino, comienzan a ver, las cosas difíciles. Sí, lleva a movimiento, y lleva a acciones, que es la idea, mirar, integrar, integrar, bueno, dejar de pelear, con lo que no entendíamos, para no seguir, caminando con esa herida, ahí, en el morralito. Mira, aquí te dice, Quique Navarro Campos, que, extrañan tus masajes, porque tus manos, son sanadoras. Gracias. Y, aquí, se conectó, alguien más, que me imagino, que está en mi familia tuya, Marilena, Sotín. Ah, sí, soy mi hermana mayor. Ah, soy mi hermana mayor. Soy María. Sí, somos cinco, cuatro hombres, y número. Es la única que, si artista, de todas ellas, no, me dijiste que tu hermano, pero, todas pintan, por lo menos Marilena, la que se conectó, este, y yo creo que lo hace mejor que yo, pero no, no se atrevió, a expandirlo en el universo. Es arquitecto, se pone por allí, por ese ramo, pero, ella, ella, ella está en el camino de, de la, de su don. Escuchaste Marilena, te estamos viendo. Mira, eh, Mayra, una pregunta importante, que esta, no me quiero que se me olvide, porque creo que le sirven a muchas personas. Sí. Todo artista, sufre en algún punto, de bloqueos creativos. ¿Cómo tú haces para enfrentarte a esos momentos, cuando estás, que te tapas y dices, no, no fluye nada, estoy aquí bloqueada, no me, no me sale. ¿Qué haces para, para poder conectarte con la creatividad, cuando todo parece que te, te está saboteando? ¿Cómo haces? Cuando parece que se acabó el mundo. Sí, porque todo le pasa, desde músicos, artistas plásticos, artistas como tú eres. No, nada, me, me hundo en la cama, bajo la sábana. Dice, este no es el momento. con intensidad eso, sí, y digo, bueno, hoy no es el momento, y si mañana tampoco es el momento, tampoco es el momento. Qué bueno, porque entonces, no es presionarse para, para crear. Pero después tú me ves, yo estoy así, y empiezo, y empiezo, y empiezo a salir, a mi merger otra vez, yo misma, gracias que tengo esa facultad que. Entonces, sugerencia, acuéstense, y relájense. Sí, pero relájense, y vivan, sientan, pero tengan la capacidad de oír esa vocecita, que les dice, bueno, ya, suficiente, o sea, deja el, deja el, como el, el drama, la novela, porque hay un mundo que sigue girando. Entonces, es eso, es agarrarte, 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 y salir otra vez. Saber que, que hay momentos, de momento, y que uno tiene, esa capacidad, y esa fuerza, y esa ayuda, de levantarse, y uno, y que más que uno, que. Por aquí, me está diciendo, que tú te vas a caminar por la playa. Ah, bueno, eso me encanta, ese es mi secreto, sí. ¿Has hecho? Es un gran secreto. ¿Tienes mandala? Y si no puedo ir a la playa, este, me, me, me paro, abajo de un árbol, y le hablo, le pongo la mano, y si, bueno, si lo puedo abrazar, veo que no tiene muchas hormigas, los abrazo. Porque tengo una experiencia con abrazar árboles. A mí también me gusta hacer eso. Sí, pero sabes que hay que tener cuidado, obviamente. Fui con una amiga en un parque, en, en un parque que está en Puerto Rá, no recuerdo ahorita el nombre. Y, bueno, vamos a una foto, porque había un árbol súper inmenso, nos abrazamos, cuando nos abrazamos, vinieron como una especie de avispones, y se nos metieron hasta en la médula, creo. ¡Ay, qué horrible! Y desde allí, primero miro bien en la árbola. Así que por eso, con cuidado. No es tan, una cosa tan segura abrazar un árbol así, sin chequear primero, si no tiene animales. Exacto. Yo lo saludo, lo pongo en la mano primero, y yo, hola, ¿cómo estás? Gracias por estar aquí, de verdad que hago eso. El árbol te reconoce. Que te iban a preguntar, ¿has hecho mandalas, o tienes pinturas inspiradas, en el mar, en el océano, en lugares así, que aquí te transmiten? Ah, bueno, he pintado mandalas como, con delfines, las burbujas, me gusta mucho pintarlo, cuando pinto delfines, pinto burbujas, les pinto el agua, también, Parque de la Llovizna, alguien puso en ese parque. Sí, la Llovizna, lo conozco, Pionato. Ahora no recuerdo, creo que nos íbamos a lanzar el agua, nos faltaba lanzarnos al agua, pero había como una crecida, no nos pudimos lanzar, por seguridad. Sí, bueno, sí, y es que cuando pintas los mandalas, el agua significa muchas cosas, entonces significa las emociones, todo eso, el fluir, entonces todo lo que coloques en un mandala, es de gran significado. Me encantaría hacer uno de esos cursos contigo, porque a mí me gustaba, yo era muy bueno en dibujo técnico cuando era joven, en la escuela, siempre con dibujo, esas cosas, figuras geométricas, y como me dijiste, geometría sagrada, y eso, me encanta todo eso, no sabía que tú manejabas toda esa información. Es que de hecho, tú sabes que cuando comencé con geometría sagrada, para mí era, fue un reto inmenso, porque yo siempre he dibujado muy libre, todo lo que se me ocurre, lo pinto, lo dibujo, pero geometría sagrada, tienes que medir, todo tiene que medir. Sí, tienes que medir mucho, entonces estuve a punto así, que tiraba la toalla, y yo dije, no, esto no es para mí, no, no, y de repente, no, un poquito más. Descansa un poquito, y luego sí, cuando me di cuenta, mira, todo lo que me ayudó medir tanto, me ayudó a ordenarlo, porque yo era muy desordenado. Sí. En el pintar, en las creaciones, porque yo todo era, libre, sí, pero todo el que conocamos será así. Entonces, ese desorden lo llevas en el día a día también. Claro. Entonces, esa parte de estructura, de la geometría sagrada, que te lleva a medir, que te lleva a dividir en tantos grados, entonces, te va trabajando internamente, y te vas dando cuenta después. Te imagino que, o sea, estarías uniendo la, usando como los dos hemisferios, la parte lógica con la parte artística, ¿no? creativa, sí. Sí, definitivamente, sí. Yo estaba más en el hemisferio, súper creativo, súper artista, súper sensible, todo ese tipo de cosas, pero tú me nombras a mí, matemática, saca esto, calcula tal cosa, para mí, es horrible, me bloqueo. Pero esa parte me ayudó, de verdad. Sí, te ayuda a crear un orden interno y externo también, porque empiezas a hacer las cosas de diferente manera, te empiezas a organizar. Ahora, esta, si viajaras en el tiempo, esta Mayra del presente, y pudiera ver a esa Mayra niña, pequeñita, de cinco, seis, siete años, ¿qué le dirías? Bueno, le diría que, a ella, me reto para de base, le diría que gracias, gracias por ser paciente, y por acompañarme, en todas las etapas, en todas las etapas, creativas, emocionales, en todas, que es una buena acompañante, es una buena amiga. O sea, que siempre ha estado allí, dentro de ti, dentro de todos, ¿no? Sí, la verdad, la verdad que sí, sí. De hecho, tengo muchos amigos con los que comparto esa, esa visión del niño, de conservar el niño interno, y a veces compartimos cosas que parecen de niños, pero no, es simplemente que el niño siempre está allí. Me dicen por aquí que eras tremendísima. En viejos y, sí, más o menos. Entonces, Pablo, y ahora que me estás diciendo eso, me imagino, que cuando haces los cursos, los talleres, con otras personas, y los pones a trabajar con colores, supongo que todos ellos, comienzan a despertar recuerdos de la infancia, porque uno, de adulto es raro, cuando uno tiene que, que agarrar un creyón, ¿no? y colorear. Por ejemplo. Sí, hay muchas personas que, que el colorear, o el pintar, o hacer un tipo de actividad, piensan que es de niños, ¿no? O como una actividad extra para los niños y ya. ¿No? Es algo que es parte de nosotros siempre. Y no debemos soltarla. Claro, nunca dejar de hacer las cosas, no solo que nos conectan con la creación, sino también con, con el fluir, el presente, y el instinto, y la, y la energía creativa, ¿verdad? Sí. Ya sé, como tú dijiste al inicio, no solamente. La conexión, la conexión con la naturaleza también. Es algo que no se debe perder nunca. Por ejemplo, si no tienen la naturaleza cerca, puedes tener plantas. A mí me encanta tener, tener plantas con flores. De paso que las asocio también con personas, y también cuando las siembro, son como que representan a ciertas personas, o lo hago en honor a, a ciertas personas, y es como un acercamiento, y darle el cuidado. Es esa, esa conexión con la naturaleza. Qué lindo. Con uno mismo. Mira, le mando un saludo, se conectó uno de nuestros profesores, Mayra, Roderick. Roderick. Un abrazote y un beso. Saludos a todos los que están por acá. Mira, y bueno, ya estamos casi llegando al final, de esta entrevista con Mayra. Aprovecho, si alguno quiere hacerle una pregunta, este es el momento. También tu hermana dice que tienes buena mano para sembrar. O sea, orfebre, pintora, artista plástico, ceramista, agricultora, madre. Bueno, es que como te digo, las manos son el pincel. Las manos son el pincel para todo lo que quieras hacer. Es bello. Una sugerencia para todos esos niños, jóvenes y adultos que tienen la pasión por el dibujo, pero que no cuentan con el apoyo de sus familiares, de sus amigos o el entorno. Porque hay muchos allí que se quedan con ese monstruo y no saben qué hacer y a veces sacrifican su pasión por el miedo a esa presión o al que dirán y no dan el salto. ¿Qué palabras les podrías decir a todas esas personas? Bueno, mira que hay que mantener el ser creativo y despierto siempre. Los niños siempre lo tienen despierto. Eso es difícil que solo coarten a menos que le hagas un juicio y le digas pintas mal, pintas horrible, eso está malo. ¿Sabes? Cuando haces un dibujo, lo estás haciendo sin juicio, sin conocimiento, solamente se está expresando el ser allí. Está plasmando algo que sientes. Por eso es que te digo hasta los dibujos y no sé. la gente de los niños, ellos están andando a través de esos dibujos. Igualmente nosotros. Nosotros a veces hacemos simples rayitas y esas rayitas tienen un significado. Los colores que usas tenemos un significado. Aunque eso no es tan rígido. El color puede significar algo, pero puede significar algo para mí y puede significar algo para ti. O puede en este momento. El rosado puede significar algo para mí y mañana con las emociones que está experimentando puede significar otra y la utilizo para otra cosa. Yo les diría que siempre expresarse porque a veces hay personas que pueden estudiar a veces profesiones de una forma obligada. Y realmente su gran éxito y expansión en la vida puede estar a través del arte y sobre todo su realización personal. Entonces es buscar la felicidad de su propio ser antes que nada. Escuchen a su corazón más que... Es que yo me he dado cuenta también que puedes unir una cosa con otra. Entonces pronto puedes ser un gran arquitecto, pero si le das ese toque de artista, que es tu esencia, ¿quién no te va a buscar? Por ejemplo, si eres un terapeuta y allí expresas todo ese potencial artístico que tienes, le vas a dar otros enfoques a las situaciones que de repente otros terapeutas se la dan de una forma rígida. Y tú vas a buscar otra forma creativa de que la persona o sane o mire o le plantees las cosas de una forma creativa. Por darte un ejemplo. Siempre hay una manera de expresar el arte y que no debe llenar de... Dime. Sí. Fíjate que ayer me pasó algo, porque yo decía, bueno, yo me expreso a través de los colores, esto y lo otro. Incluso cuando doy un masaje soy muy creativa. Entonces dije, bueno, estaba cocinando y cuando piqué la berenjena, yo dije, bueno, si dicen que es mandala, porque si tú lo pones así en teoría, ves en todos lados, mandala es meditación activa, pero tienes que vivirla, ¿sabes? Entonces yo dije, bueno, cocinar también es una meditación activa. Entonces le quité la piel a la berenjena y cuando la fui picando así me fui metiendo en el color, pero lo hice con conciencia en el color. Y dije, qué verde tan bonito, mira qué claro, mira las semillas, mira casi blanco aquí. O sea, para ese momento fue mágica. Entonces es como la meditación activa en todo lo que haga. Claro, yo lo hago en todo, porque no soy, pero intento estar observadora a eso, porque es eso, ¿sabes? Es eso. Es estar en la presencia de todo lo que estás haciendo. Ahora, por aquí preguntan si tienes pensado, o no sé si lo estás haciendo, cursos online para los que están lejos. Y ahora con estas cuarentenas y el virus, ¿y cómo se hace? Sí, bueno, ahorita lo he estado dando, es así, online. Ah, entonces sí, tienes cursos online. Sí, de hecho, más he hecho online que presencial. Dí uno presencial, pero fue como un encuentro, que lo hice una noche, ahí sí jugamos con luces de colores, con los, hicimos un círculo con tambor, fue sonoro, fue, utilizamos según el momento, y que yo los iba trabajando, este, con el sonido, con luces de colores de los chakras en ese momento, o sea, fue bien, y hicimos un mandalo humano, o sea, fue una actividad, esa fue la primera que hice, sí, grupal, pero fue fantástica, sí, por eso te digo, el ser creativo, cómo hacer muchas cosas. Así online, he hecho el de, ordenando el amor, que es el que te dije, que se trabaja en la parte sistémica con los mandalas, dirigido a cómo, esa mirada hacia nuestros padres, tengo el de Somos Geometría Sagrada, que si es algo ya más personal, es como nos vemos, desde, antes de nacer, hasta que formamos parte del gran todo, por ejemplo, es esta figura que tengo aquí, que es la flor de la vida, esta, es una de las que utilizo allí, una geometría que te lleva a saber que estamos, estamos unidos, muchos círculos, y a la final todos estamos concatenados, estamos unidos allí, en ese taller que es específicamente Geometría Sagrada, trabajo eso, con el, si la persona trabaja con el color y con meditación. Por acá, cada una de tus hermanas recomienda el ordenando el amor, dice que es hermoso, muy recomendado este taller. he participado en uno de los que, bueno, ¿de estas personas que te están escuchando, ¿dónde te pueden conseguir? Si te buscan. Por mi Instagram, soy Mayra Sotín, por allí, es la única red que estoy, bueno, eso es importante, porque yo estaba pensando en, sí, ok, entonces ya saben, los que están escuchando, si quieren conectarse con Mayra, y estar en contacto, o inscribirse en algunos de sus cursos, búsquenla aquí en Instagram, arroba, soy Mayra Sotín. Sí, así. Desde, bueno, si alguno quiere hacer una pregunta por acá, ya estamos casi al final de esta entrevista, yo les quiero dar las gracias a todos los que participaron, y a ti Mayra, por, gracias, por conectarse, gracias, por dedicar este tiempo, y por cederme un espacio en tu agenda, me imagino que tienes varias cosas que hacer allá, debes estar full. Bueno, uno siempre ando central, pero también se toma el momento de, de estar, gracias, de verdad, súper orgulloso de ti, yo también, también me tocó darle clases una vez a Mayra, y feliz, feliz con todo lo que estás haciendo, te veo súper fuerte, te veo más brillante que cuando te conocí, te veo más, más luminosa que hace, ¿cuánto? Más de cinco años. No me acuerdo, sí, más de cinco años, sí. ¿Cómo pasó el tiempo? Sí, que fuiste mi maestra, sí. Y bueno, junto a Roderick, y bueno, Ana Cecilia, entonces, mira que te quería hacer una pregunta ahora ya a ti. Dime. Para, para que expliques qué es un té pagano, porque alguien me preguntó, ¿cómo es eso de té pagano? Ok, para los que tenían la curiosidad. Y eso se llama tú, tú. Sí, esta sección, es una sección de Instagram TV, donde voy a dejar todas las entrevistas que vaya a hacer, pero, ¿por qué pagano? Porque son cosas que no tienen que ver con el cristianismo, o con las religiones monoteístas, sino que son cosas más antiguas. Por eso fue que tuve que ponerle té pagano, porque es como tomarme un té o un café. Yo no tomo café, pero yo tomo té, así que, vamos, me voy a tomar un té con Mayra. Bueno, yo preparé mi té y todo, mira. Yo también, me estaba tan distraído que no lo agarré para beberlo. Pero, bueno, gracias, gracias Mayra. Gracias a ti por invitarme. Y gracias a todos los que se conectaron. si quieres, despídete tú, que tú fuiste la invitada de hoy de honor. Bueno, primero, te agradezco por invitarme. Es un honor haber estado aquí, y es un honor para mí que, que me invite mi maestro, porque tú fuiste mi maestro en algún momento. Uno. Este Roderick aquí, que también es uno de mis maestros. Y, bueno, aquí estoy. Mientras tenga vida, estaré para, estoy para, para dar todo lo que vaya descubriendo, todo lo que vaya experimentando, que sepa que le va a hacer bien a otro, lo estaré transmitiendo. Y, bueno, agradecida con la vida, agradecida con, con mis padres, con mis ancestros, que me trajeron, que crearon sus historias. Y yo, bueno, aquí estoy escribiéndolas bien. Y invito a todos a escribir las suyas también. Desde la valentía, desde la alegría, desde levantarse, para adelante. Bueno, un saludo desde aquí, desde Venezuela. Calurosísimo, para todo el mundo. Los quiero mucho, los amo. Agradecida totalmente. Gracias a todos. Le mandan un beso, Marira. ¡Chao! ¡Besos! ¡Chao! ¡Gracias!